Mami, tu marcha contigo La mujer que tengo, esa sí me gusta La mujer que tengo, esa sí me gusta Porque me cocina como a mí me gusta Porque me cocina como a mí me gusta Que ella se me pone, que ella se me acuesta Que ella se voltea, que ella se me sienta Cuando llego a casa, que llego prindío Cuando llego a casa, que llego prindío Aunque esté guapita, me busca lo mío Aunque esté guapita, me busca lo mío Que ella se me pone, que ella se me acuesta